Compañeros y compañeras, tengo a ustedes muy buenos días. Bueno, acá les presento mi mochila para mi próxima salida. Es una RUZ de 72 horas, 5.11, con diferentes mosquetones. Estos no son mosquetones para escalada, por supuesto, sino para diferentes usos. Acá tenemos los Green Block. Es una mochila con muchos compartimentos. Está muy, pero muy bien. Muchos bolsillitos. Aquí lo que tengo es otro mosquetón, que es para colgar la mochila a los árboles. Acá tengo el boina verde acopado a la mochila, a un bolsillo a la mochila. Por este otro lado tengo para poner mi botella de agua, para poner la purificación de agua. Y todo lo que referente al agua va aquí. Y luego les mostraré los elementos. Aquí tengo otro bolso. También acopado a lo que es la parte del cinturón. Aquí es para poner diferentes elementos. Aquí en la correa tengo el vasco. El chico de vasco. Rápido uso. Y aquí en otro lado tengo para poner la pantimplora. Y aquí voy a poner la linterna. Acá tengo otro pequeño mosquetón. También para colgar la baja o lo que haga falta. Y esta es la mochila que me voy a llevar. Ahora les mostraré los elementos. Estos son los elementos para dormir. Estos son las mantas de aluminio. Una parte de aluminio. La otra es color rojo. Naranja. Con un jales. Esto es para poner en la base de la maca. Que es esta. Esto es para poner en la base de la maca. Aquí tengo un saco de dormir. Lo vamos a probar. A ver que tal va. Esto de emergencia. Ya que lo tengo hay que probarlo. Aquí tengo el tap. Para poner el techo. Y tengo aquí una sábana. Una funda sábana de saco. Con esta funda sábana. Y este saco. Voy más que he hecho para ver aquí. Aquí llevo una funda de ropa. Interior de recambio. Pasada al vacío. Llevo tres tipos de sierra. Que las quiero probar. Les mostraré. Llevo el poncho. Concho de agua. Llevo treinta metros. De cuerda. Y llevo chalejo reflectante. Con frío. Solo por cualquier cosa. Con la comida. Esta es la comida. Aquí llevo tres paletas de galletas. Esta está muy buena. Me gusta mucho. Aquí llevo tres pafés. Llevo unas nueces. Las vasas al vacío. Con las que estoy haciendo. Llevo un peleo. Llevo una comida no finizada. Llevo una comida. Agua, el tiempo y la sensibilidad. Llevo otra comida. Vamos a probarla a ver que tal es de catrón. Llevo la bolsita para secar a la escalera. Llevo unos cubiertos. Aquí se usa sal, pimienta y demás. Llevo unos chicles. Una comida de emergencia. Y tengo unos caramelos de menta en la mochila. Esto va a ir en esta bolsita estanca. Porque la comida va a ir aquí adentro. Bueno, con esta comida tengo para dos o tres días sin problema. O más. Bueno, estos son mis elementos de cocción. Que es el hornillo Heldsby. Con sus pastillas. Un paraviento. Y una latina de atún. Para ponerlo aquí en el medio. Que también. Para que no se estropeen los ninjos. Y eso viene muy bien. Bueno, también tengo un par de estos de gel. Bueno, pastillas de gel. Papel de aluminio. Una bolsa de basura que va a ir aquí. Luego la mochila llevaré otra. La tapa del cazo para cocinar. BCB. Y esto es lo que tengo para hacer la cocción. Nada más el castillo Crusader lo va a poner en la pancimplora. Para cocinar utilizaré el Heldsbyte. El olivio Heldsbyte con sus pastillas. Y yo también de refuerzo un par de pastillas de gel. Que para eso es la latita esta. Se pone aquí adentro y se puede usar el gel. Llevo los paravientos del hornillo. Llevo la tapa del Crusader. Papel de aluminio. Y una bolsa de basura. Y luego en la mochila va otra bolsa de basura. Bueno. Para agua llevo. Esta bochilla de un litro. En el gel. Este es el castillo para cocinar. Calcimplora. También en el gel. Aquí llevo lejía. Para cortar agua. Este es anís. Que el café me gusta con anís. Tengo que resuelve con que dé un poco. Este es un tubito. Para sacar agua de las partes difíciles. O... O demás lugares. Y la parte complicada para tener agua. Y aquí generalmente no se usa. Pero bueno. No pasa nada. Y no pasa nada de quedar. Luego tengo pastillas purificadas también de agua. Acá tengo para filtrar el agua. Un filtrado que es una media que se usa a las mujeres. Que viene muy bien para filtrar. Ustedes ven. No hay ninguna... Son micro agujeritos lo que tienen. Está muy, pero muy bien. Está para hacer el primer filtrado. En fuego tengo mi kit. Y mi lista de juego. Que ya lo mostraré. Llevaré este mechero turbo. Este otro mechero. Pedernal. Y llevaré estos dos sistemas de Petromal. Para prender el fuego. Que no pre... No pienso. Lo pienso a prender. Pero por cualquier cosa. También no pesa nada. Están muy liberitos. Y para prender fuego húmedo y eso. Vienen perfectamente. Luego entre los elementos de iluminación. Llevaré. Dos luces químicas. Llevaré. Un número ahí. Está muy bien. Junto. Una linterna en mano. Luego aquí tengo. Una batería que está en la parte del móvil. Un centro de la aquí adentro. Y cuatro baterías. Un par de bolsas basura. De las grandes. Descardinería. Mapa Es un brújula Un bófer Agua lectura para los momentos muertos Una de las pizzeras de esta, una Raypad Y esta que se escribe en cualquier lado Y unos prismáticos Con esta la de un celular Y una de las pizzeras de Con vista larga Y una de las pizzeras Para aplicar los climáticos Y eso Un bolsillo para poner las pizzeras Luego se va a abrir la onda Se va a abrir una radio Que es una radio interna Tiene que cargar el sol solar USB Y la manivela La manivela Y la manivela Y la manivela Aquí tengo cinta americana Una cuerda Unos nuestros Cortamos las suaguitas Tengo unas pinzas Para no quedas falsas Unas ligas Y mi botiquim Esto es indispensable Estaba siempre conmigo Aunque haga media ola de marcha Luego Para el agua O para el viento Llevaré Una quechua Aquí también Aquí también El decathlon He comprado Pantalón Pantalón de agua Muy bueno Queda abierto hasta arriba Se pueden poner todas las botas puestas Sin ningún problema Lleva sistema de tirante Lleva esta rejilla Este no da calor Para nada Es muy Pero muy buen pantalón de agua Llevaré un gorrito Para dormir Llevaré mi yerpa Por supuesto También es para dormir Un pañuelo de estos árabes Un bobby Una rafa que también llevaré En esta bolsita Pondré algo aquí adentro Y llevaré Un cubre mochila Para que nadie mire Lo que lleve la mochila Luego En mi personal formigo Van a ir Mis bastones Por supuesto Faltables Como así se mete A la corda Cada uno Voy a ir mi kit de supervivencia Y llevaré Este cuchillito El hunker Voy Mi celuato Mi brújula Mi termómetro Una light Número 3 Un encendedor Guantes Y correa Para atar La mochila larga La mochila en el suelo Trato de no verlo Bueno Esto es todo Por el momento Hasta la próxima